Cámaras de vigilancia captaron el momento en que un desconocido sustrajo del parqueo de una plaza comercial, la motocicleta marca CG, hecho ocurrido a las 11.30 de la mañana de ayer. En las imágenes se aprecia cuando el antisocial vigila la zona y al percatarse de la ausencia de personas, toma la motocicleta y emprende la huida. Este se suma a los múltiples hechos delictivos que son captados por cámaras de vigilancia en San Francisco de Macorís. Los residentes de esta zona hacen llamado a las autoridades locales para que tomen medidas de seguridad. Para NTN, Sulticiero Regional, Joanny Paulino.